Déjame rascarte. Te atrasaré como una pulga. ¡Vale, Caroline! ¡Vamos, quien quiera que sea! ¡Ven aquí, parrito! ¡Ya te atrapé! ¡No me obligues a bajar, peludo! ¡Solo quiero un abrazo! ¡Ven, gatito, gatito! ¡Llegaste tarde, bebé! ¡Quitan mis patas de mi hocico! ¡Ah! Ahora, ¿dónde estaba? ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora, mi toque final. ¡Oye, tú! ¿Qué pasa? ¡Mirra! ¡Mirra! ¡Los perros mandan! ¡No me puede pasar esto! ¡Estás acabado, peludo! ¡Viene, Chulú! ¡Booch! ¡Lo logramos! ¡Marcos! ¡Booch! ¡Gracias!